Gracias, Randy. Y buena tarde al colectivo de la Mesa Redonda y a todo nuestro querido pueblo, en especial al pueblo de la capital. Como bien se conoce, a partir del viernes se decidió retornar a la fase autóctona limitada en el caso de la capital, o sea, la etapa epidémica. Y, por supuesto, como bien se explicó aquí en la Mesa Redonda del Sado, comenzaron a instrumentarse un grupo de medidas que estaban contempladas en esta importante etapa de trabajo. Yo sí quiero reconocer, porque el viernes en la noche usted lo informaba, que ya estaba reunido el Consejo de Defensa Provincial, su presidente emitía indicaciones concretas de lo que debíamos hacer, y ya a partir del sábado, en las primeras horas, se comenzaron a implementar las primeras acciones. Por eso quiero reconocer la actitud asumida por todas las instituciones y por el pueblo de la capital en ese momento. Porque en el horario de la mañana ya se supervisaba el sábado cuál había sido el comportamiento de los lugares donde más personas se concentraban, como las playas, los centros recreativos, y la población no acudió a esos lugares. Incluso, seguro que algunas familias lo habían planificado y se llamaron la atención y no se acudió a esos lugares. Así sucedió también el domingo. O sea, que el fin de semana se pudo instrumentar correctamente todo lo que se había planificado en esas primeras horas, que era importante que la población lo conociera y que la población fuera consecuente a partir del llamado que hiciera el Consejo de Defensa Provincial y las medidas que se habían implementado. Pero esas son las actitudes que tenemos que asumir ahora todos los días, a partir de las decisiones que se han ido adoptando, las indicaciones propias que se van emitiendo y la actitud responsable en lo individual, en lo colectivo y en lo institucional también. O sea, que cada cual aquí conoce lo que tiene que hacer, lo que tiene que hacerlo y tiene que hacerlo bien. Y es lo que nos corresponde hacer en esta etapa. Y otras medidas que se comenzaron a instrumentar a partir del lunes, ya se hacía referencia por usted y bueno, el compañero coordinador con esa, sobre las medidas instrumentadas el lunes, como bien se explicó, no se instrumentaron las medidas del transporte el lunes, porque se estaba organizando todo el proceso de aseguramiento de la transportación de los trabajadores que prestan servicios indispensables a la población. La situación se organizó y salió correctamente y todos los trabajadores pudieron abordar los ómnibus que se habían concebido para prestar el servicio y no hubo una afectación a la población en ese sentido. O sea, se limitó totalmente la transportación urbana en la ciudad y todas estas medidas asociadas con el cierre de la ciudad, con los 12 puntos que están concebidos y dos puntos que lo teníamos concebido en el interior propio de la ciudad, que comenzaron a funcionar y bueno, ya se explicaba el efecto que ha tenido. Yo lo que les pido a nuestro pueblo, disciplinen todas las medidas que se están instrumentando, que no viaje el que no tenga que viajar. Por supuesto, ahí están las prohibiciones que la población tiene que conocerla para no causarle molestia a nuestro pueblo. Ya se han tenido que virar algunos transportes de los puntos de control hacia atrás, porque no están cumpliendo los requisitos para salir de la provincia. Ayer se debatía con mucho empeño también de ayudar a todas aquellas personas que tenían reservaciones en casas particulares, fundamentalmente en Varadero, y se les buscó una solución también a las personas que se van a transportar, fundamentalmente en autos particulares. Ahí el Ministerio del Turismo organizó una oficina de Habanatur en Varadero, ya esa oficina está activa, y ahí los arrendadores pueden dirigirse a esa oficina, ahí reportar los clientes que van a tener, en qué momento los van a tener. Se hace un transfer hasta La Habana en una oficina que se habilita de Cubatur, en los bajos del Hotel Habana Libre, o sea, aquí en 23 y L, y las personas que tienen reservaciones pueden ir hasta allí, y se les entrega un certifico, y con ese certifico, entonces van al policlínico, se les hace el test rápido, y son los dos documentos que se van a exigir en los puntos de control. O sea, el certifico que tiene un hospedaje en ese lugar, y al mismo tiempo el test rápido que sea negativo, al igual que el resto de las prohibiciones y regulaciones que están concebidas. Pero lo que tenemos que entender es que la ciudad está cerrada, y son excepcionales las salidas de la ciudad, que como bien está concebida, y como bien se han explicado, a todo nuestro pueblo. Ahí nosotros estamos enfatizando en la responsabilidad que asumimos todos, incluso comenzando por el Consejo de Defensa Provincial, la responsabilidad que nosotros asumimos en tomar las medidas oportunas, de exigir, de controlar, de hacer públicas las medidas que nosotros vamos adoptando, y después ser consecuentes también en el control que tenemos que establecer en cada una de las medidas. Pero así los Consejos de Defensa Municipal en la instrumentación de cada una de las indicaciones. El papel que tienen que jugar las instituciones, recordar que las instituciones es donde se nos han dado los principales eventos en la ciudad, y es una responsabilidad de la administración. Lo reiteramos la vez anterior, y lo volvemos a reiterar. Y tenemos que asumir una actitud responsable en el caso de las administraciones, con las medidas que están instrumentadas. El uso del nasobuco, la desinfección en cada uno de los lugares, no permitir que trabajadores enfermos vayan a trabajar. O sea, son medidas elementales. Las personas vulnerables que no vayan al trabajo. Por supuesto, todas las regulaciones que están establecidas, hacerlas cumplir también. O sea, son cuestiones que están reguladas, que están establecidas, y las administraciones tienen que ser consecuentes con ellas. Hemos insistido en el papel de los cuadros. Llevamos más de cinco meses en este combate. Y algunos cuadros pueden agotarse, es verdad. Pueden agotarse. Y hemos estado reclamando de nuestra tropa recuperar fuerza, tener iniciativa, y hacer propuestas con oportunidad. Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo extraordinario, así de hecho se está haciendo, para nosotros en el mes de agosto, nosotros volver a los parámetros que teníamos nosotros hace 15, hace 20 días, que nos pusimos incluso ya casi pasando a la segunda fase. Exactamente, a la segunda fase. Podemos lograrlo. A partir del trabajo mancomunado, del papel que tiene que jugar cada una de las instituciones, y por supuesto la responsabilidad colectiva e individual. Ya el doctor Martínez enfatizaba el papel de la salud, que usted también insistía en el tema. Hay que continuar haciendo análisis técnico con rigor. Incluso el viceprimer ministro está presidiendo una reunión todos los días, desde el Ministerio de la Salud, donde se está analizando con mucho rigor, cada uno de los casos, cada uno de los... Morales Ojeda. Exactamente, Morales Ojeda. Y ahora, cada uno de los eventos donde nosotros tenemos que hacer los PCR, las respuestas de los PCR, todos esos elementos debemos tenerlos presentes para nosotros adoptar las mejores decisiones y nosotros lograr llegar con oportunidad a los casos positivos. Y después que llegar con oportunidad a los casos positivos, hacer la encuesta epidemiológica, que nos conduzca a definir los contactos que nosotros tenemos que aislar para que no continúe la transmisión. En la propia atención a los pacientes vulnerables, en los hogares de ancianos, centros psicopedagógicos, los centros para niños sin amparo filial, son de las cosas que estamos insistiendo porque no se nos puede dar un caso en esos lugares, porque sabemos las consecuencias que trae de nosotros no adoptar las medidas que debemos adoptar. Creación de nuevas capacidades de hospitalización, ya usted lo decía. Nosotros hace dos días, se puso tenso el sistema de salud a partir de la cantidad de casos que ya conocemos y hubo que abrir nuevas capacidades hospitalarias. Así estamos previendo incluso otros hospitales, poderlo ir preparando para que no sucedan estas cosas. Por eso se abrió el hospitalito en la UCI, ya se hablaba del tema, del hospital Julio Díaz, y hay otras instalaciones del propio sector de la salud que se están poniendo a punto para poderla utilizar, así como otros centros de aislamiento. Vamos a llegar a 36 centros de aislamiento para tener suficiente capacidad para poder aislar a los sospechosos, aislar a los contactos, pero actuar con oportunidad. Este es un momento de actuar con oportunidad. Por eso hago referencia a todo lo que tiene que ver con lo individual. Es importante que la gente nuestra retome el comportamiento ciudadano es lo que hemos previsto en la etapa epidémica, que cada cual se llame la atención. Estamos hablando de distanciamiento físico, estamos hablando de un aislamiento social, como lo hicimos en aquel momento, que salgan la gente para lo imprescindible de sus casas. Ese es el llamado realmente que le estamos haciendo a nuestro pueblo, que seamos consecuentes con eso. Hay que evitar. El presidente del Consejo de Defensa Provincial ha estado llamando la atención en las últimas 24 horas. Hay personas en las inspecciones que se están realizando que están en los parques. No se puede estar en los parques. Ya lo sabemos de la etapa anterior. ¿Por qué tenemos que hacerlo ahora? Personas corriendo por Quinta Avenida. Ya se llamó la atención también y se van a tomar las medidas también. Las personas no pueden acudir a las instalaciones públicas a realizar ejercicio. Es un elemento que tenemos que recordarlo, que tuvo un efecto importante en la etapa anterior, como gimnasio, instalaciones deportivas, de ningún tipo. Tenemos que hacer ejercicio en nuestras casas. El que quiera hacerlo. O personas concentradas, a los jóvenes que les gusta, por ejemplo, concentrarse en Calle G, este no es el momento de hacerlo. En las esquinas. En las esquinas. O estar ingiriendo bebidas alcohólicas en lugares públicos, en una esquina, en una calle. El que lo quiera hacer es que lo haga en su casa. Evitar las fiestas en estos momentos. Evitar las fiestas con compañeros, con amigos. Todas estas medidas que logran el distanciamiento físico y el aislamiento social son importantes en esta etapa. Y lo otro, la participación personal y colectiva en la toma de medidas, en lugares donde se concentran los eventos y los focos. Todo el mundo tiene que conocer si en su barrio, si en su cuadra, tiene un foco y participar activamente sobre la base de lo que le corresponde hacer. O si hay un evento, cuál es el papel que le corresponde. Pero eso es importante que las autoridades de salud alerten oportunamente. Nosotros, finalmente, Randy, tenemos mucha confianza en la responsabilidad y la actitud que siempre ha subido el pueblo de la capital ante un llamado de este tipo. Ahora, cada cual debe hacer lo que le corresponde en esta etapa, ya que en todos está la victoria. Eso tenemos que ser conscientes de eso. No tenemos derecho a violar lo que está establecido. Por supuesto, se actuará, como lo dije en la mesa redonda del sábado, con mucha energía sobre los negligentes e irresponsables. No hay derecho en esta etapa ser negligentes ni ser irresponsables ni hacer lo que no está concebido durante esta etapa. Retomar toda la fuerza para hacer de este agosto, que, por cierto, es el mes del nacimiento de nuestro comandante en jefe, Fidel Castro, un mes de victoria derrotando esta terrible pandemia. Seguiremos en combate y estamos seguros de la victoria. No tenemos dudas si continuamos haciendo las cosas bien. A partir de las medidas que se han implementado en la capital. Gracias.